El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Él está aquí en esta noche Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo Sus ángeles están aquí en esta noche Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo Él está aquí Porque todo lo que hay dentro de mí Él está aquí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Si alguien necesita ser cambiado Si alguien necesita ser restaurado Si alguien necesita ser liberado Dentro de mi corazón Necesita más de ti Si Señor Necesita más de ti Yo no sé aquí cuánto lo necesita Pero yo lo necesito Diga atrás día Necesita más de ti Dile un aplauso al Señor A su nombre A su nombre